Buenos días, se me ha hecho un poquito más tarde de lo que pensaba lo de... tenemos poquita conexión, ahora lo que pensaba que iba a ser una hora, hora y pico, al final ha sido un poquito más a ver, os cuento, bueno, os voy a hacer un vídeo sobre regalos para el Día del Padre voy a ir viendo qué preguntitas, nada, de momento, saluditos bueno, espero que no os parezca mal que os haga sugerencias de regalos con la que está cayendo obviamente para mí como para vosotros la salud es lo más importante pero creo que en la medida que podamos tenemos que seguir luchando nos habéis anulado muchísimas consultas, lo entendemos yo imagino que la gente que no es imprescindible pues le da miedo lo entendemos, nosotros aquí en Derma4U estamos todos bien, gracias a Dios estamos sanos y tenemos un protocolo muy estricto en cuanto a higiene pero obviamente entendemos perfectamente y respetamos que nos anuléis pero pues eso, tenemos que seguir luchando y cuando esto por fin termine pues tenemos que estar mejor preparados todavía para atenderos lo mejor posible así que, los que a pesar del coronavirus queráis regalar un regalo a vuestra pareja por el Día del Padre, porque bueno, normalmente somos las mamis las que al final nos encargamos de comprar los regalos a los padres os voy a dar ideas para los padres sencillas de cosmética ¿por qué sencilla? porque a los hombres normalmente no les gusta que les compliquemos mucho o sea, que les demos esta crema, datela cuando quieras ¿cuándo? ¿por el día o por la noche? cuando quieras, datela con que te la des una vez al día me doy por satisfecho y he ido buscando una textura que creo que a ellos les puede gustar y les va a enganchar y he buscado también variedad de precios he escogido las marcas que son exclusivas de venta en clínica porque sabéis que son las que más me estoy especializando perdonadme por el paseíto que me traigo para adelante y para atrás entonces voy a empezar de más económico a más caro ¿vale? para que todo el mundo se lo pueda permitir la más económica pues mirad esta de Mediderma que cuesta treinta y tantos euros le he preguntado a José Miguel los precios y le he dicho, dime los aproximados porque no me los voy a quedar exactamente pero porque os hagáis una idea aproximada esta de Mediderma cuesta treinta y tantos euros ¿vale? y es una crema que me gusta para chicos, para hombres porque ellos tienen la piel más gruesa y normalmente un poquito como el poro más grueso entonces llevas el icílico, llevan el acinamida les da una sensación de hidratación muy ligera les regula la grasa por algunas zonas les hidrata por otras sirve para días, sirve para noche por eso me ha parecido un regalo ideal un detallito mono que luego ya sabéis que os preparamos muy mono el regalo en una bolsita nuestra y bueno, y queda bien y que no os lo he dicho al principio del vídeo pero para los que no podáis o no os queréis acercar a esta Derma4U sabéis que nos escribís al WhatsApp y os mandamos los pedidos a casa así que como es el día 19 todavía estamos a tiempo ¿vale? esa sería mi primera recomendación treinta y tantos euros no está mal segunda recomendación de la marca Universekin Nes Ultra 1 ¿por qué me gusta? porque hidrata pero de forma ligera se les va a absorber súper rápido porque se puede usar de día y de noche porque tiene un efecto anti-edad y al mismo tiempo un efecto un poquito anti-inflamatorio y calmante con lo cual si tienen la piel un poquito sensible también ideal y esta también sería de las que tienen buen precio ¿vale? esta vale cincuenta y algo creo o no llega más o menos os la enseño Nes Ultra 1 esto también me gusta para chicos a ver que sigo con Universekin y esta vez aquí lo tengo os propongo un formato serum bueno esto ya para los más aventajados porque a lo mejor el formato serum aunque las texturas son ideales para los chicos pero a lo mejor lo de tener que echarse unas gotitas algunos que no estén acostumbrados les parece ya como un grado un poco avanzado aunque más fácil no puede ser pero ¿por qué me gusta los serum para los chicos? pues porque al final la textura es muy muy ligera y llevan mucho principio activo con lo cual van a obtener mucho beneficio con poquita sensación de pringue en la piel por eso me gustan los serum para chicos entonces propongo dos principios activos para usar día o noche me daría igual ¿vale? si es día ideal porque lleva vitamina C pero día y noche con vitamina C y con miacinamida ¿vale? estoy proponiendo productos para que lo puedan utilizar de día y de noche y así ¿eh? que se me van y así tanto si el vuestro tiene más costumbre o es más perezoso por la noche lo puedo usar de día al revés o lo puedan usar noche y día mucho mejor por eso estoy escogiendo principios activos que sirvan para ambas cosas en este caso este serum de universe skin con dos componentes costaría 95 euros ¿vale? estoy haciendo como de precio ascendente para he empezado por el más baratito y voy a ir subiendo poquito a poco ¿vale? y vamos a pasar a uno de mis productos preferidos de este año que es custom dose custom dose sabéis que también es un serum personalizado lo hacemos a medida entonces bueno pues en este caso yo elegiría lo mismo unos principios activos los más básicos para que valieran tanto de 10 para la noche para que le sirvieran a todo paciente o sea elegiría proxilan para que le sirviera para evitar la flacidez con lo cual para señores o para papis a partir de los 45 50 ideal elegiría un exfoliante de los que llevan suavecito para que se pueda usar día y noche y elegiría un anti manchas porque ellos tienen también tendencia a las manchas vamos más que anti manchas iluminador y lo mismo lo podrían utilizar lo podrían utilizar de día y de noche y tiene también textura serum hay que sacarlo con gotitas les pondría una base que les hidratara ya y con esto irían servidos con esto hemos subido un poquito más de precio a los 195 vale este producto es más carito pero sabéis que SkinCeutical lo vale y más su cosmética personalizada voy a seguir con voy a seguir con ZO vale de la gama de ZO voy a ir también del producto un poquito más económico al más caro vale os propongo un producto diferente para vuestros hombres os propongo los Oil Control Packs este producto es un tónico en forma de discos que vienen empapados que para los hombres que tengan a salirle granitos y que tengan la piel seborrica les va a encantar porque a ellos les gusta mucho darse algo así como que les limpie sin tener que hacerse una limpieza muy elaborada yo este producto para que dure más porque vale unos setenta y tantos euros creo para que os dure más siempre os aconsejo que cortéis los discos en trocitos y así los amortizamos más tiempo que hay que ahorrar que son productos muy buenos y nos tienen que durar mucho entonces para los que ya tengan cremas pero no tengan algún producto así de higiene o sea o que les guste la cosmética esto es algo original para regular la grasa un tónico para regular la grasa también se podría usar de día y de noche indistintamente ¿qué más? bueno una cosa os digo todos los productos que estoy recomendando yo los mando también en chicas pero es que las chicas sois más fáciles y os gusta más o menos todo pero pero es que los chicos son los que más dificultades nos ponen entonces por eso son como escogidos para ellos en concreto a ver voy a terminar el vídeo para los de youtube porque se me ha vuelto a quedar cortado el de instagram ahora terminaré el de instagram para no dejarlos cortados otra vez y termino para vosotros para youtube ¿de acuerdo? siguiente producto ay este está súper bien para hombre también de zoe skin ay ¿cuánto me ha dicho Josemi? 120 o así creo no menos no sé si lleva 100 o 100 y algo es un serum de vitamina C pero este serum lo bueno es que no se da en gotitas con lo cual creo que es más cómodo para ellos es como una especie de gel deja la piel sedosa no da nada de grasa y lleva una concentración súper alta de vitamina C ideal día y noche este gusta muchísimo muchísimo a ellos muchísimo muy buena opción a ver que lo introduzca de nuevo más cositas grow factor otro producto que me gusta muchísimo para mujeres pero es que para hombres por la textura que tiene me encanta factores de crecimiento regeneradores de la piel es un potente antiedad pero sin retinol a ellos así regalarles un producto con retinol que se puedan pelar y demás no me convence porque a lo mejor se lían se agobian entonces os estoy dando productos que no les van a poner problemas a ellos a la hora de cuando usarlos de cómo usarlos etc este si vale 120 y tantos euros es uno de los productos de ZO más vendidos porque es la caña vale y fideliza muchísimo el paciente vale no sé si vuestro papi se lo merece no se lo merece porque es un producto carito pero yo os enseño gama y el último producto este ya sí que me desmayo a ver yo quería haceros una presentación oficial de este producto que es la haré un día en mi casa desmaquillándome y para que veáis la textura es el nuevo producto de ZO es un serum pero que tampoco se da en gotitas que también se da como el otro con una especie de gel por eso lo he elegido para hombres pero que lo estoy usando yo y te mueres te caes de culo problema precio 220 euros creo que dura bastante yo lo estoy usando y creo que dura bastante pero es que es maravilloso es una guarrada porque te enamoras del producto para reafirmar la piel han dado en el clavo la verdad que es que ZO cada vez nos gusta más a los médicos y a los pacientes así que con este producto termino mi recomendación de regalos este solo para el que se lo merezca mogollón si no, no gastes tanto ¿vale chicos? y nada que ya me iréis diciendo que os ha parecido que sabéis que los que no podéis venir a por ello a Derma4U nosotros os lo enviamos sin ningún problema y nos lo decís que es para el día del padre os lo ponemos mono para que tengáis un detalle bonito chicos gracias por estar ahí un beso fuerte chau